Antes de todo, escucha. Minuto 52, me quedan 5 minutos del podcast que ha hecho Antel ir a su perfil con fin de revolucionario, espectacular el resumen de coronavirus en general, muy buen debate y mola, 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 o sea, que lo recomiendo para luego. Qué bueno, es decir, hay que decir que Marcos me entrevistó súper bien, o sea... Sí, lo estoy viendo, que son preguntas que parece mejor, a quien no te conozca, parece que mejor va a meter cizaña, pero no va a reproducir lo que tú, o sea, a que desarrolles lo que estás diciendo, está muy guay, muy guay. Está muy bien, me exprimió, me sacó jugo, tío, qué molo, o sea, me gustó mucho, os recomiendo muchísimo la entrevista. Es interesante, es interesante, sobre todo para dejar de ver la televisión y saber cosa de gente, porque es que en televisión hay tanto desvío de las cosas que es que, hostia... Sí, es una locura. Es peligroso. Vale, pues chicos, lo dicho, aprovechar para meter caña a Antel, luego metemos caña a Miriam, que ya nos está dejando por aquí, o sea, que aprovechar y hacer unas preguntas y muchas gracias, Juanfra. Ya estoy viendo una aquí, ¿vale?, para empezar metiendo caña. Aquí, Chris Tyler dice que cómo puede bajar la insulina, es que tengo el cuerpo bloqueado de peso al tener la insulina alta y azúcar bajita. Vale, a ver, si tienes, a ver, insulina alta ya entiendo por lo menos que hay un problema glucemico, o sea, un problema de sobrepeso, obesidad, obviamente, o sea, que mejor el bajar de peso, ahí, claro, si hay una inflamación como una obesidad normal, que haya resistencia a la insulina, que haya más sensibilidad, que hay insulina alta, glucemia o hipoglucemia, si tienes insulina alta hay una hipoglucemia, seguramente. O sea, a ver, yo te diría realmente que mejor estás haciendo una dieta y no es la adecuada, realmente. Si hay una insulina alta, mejor, puede ser los dos extremos, no entiendo, o sea, incluso una muy alta en azúcares o una dieta muy baja en hidratos. Eso es, eso es, porque es precisamente porque he escogido esta pregunta porque se puede ver en los dos extremos, cuando haces una dieta muy alta o muy alta en hidratos o cuando estás en una dieta cetogénica, ¿vale? Es que hay personas que piensan que si tenemos un problema con la resistencia de insulina, lo que tenemos que hacer es reducir los carbohidratos. Y esto no, es decir, no termina de ser así. Es decir, claro que, exacto, es decir, claro que debes reducir tu ingesta para estar en un déficit calórico y reducirás tus carbohidratos si antes estabas consumiendo mucho. Eso está claro. Pero, pero si vas muy bajo en carbohidratos puedes generar eso, puedes generar exactamente lo que te está pasando. Los carbohidratos son necesarios y la sensibilidad a la insulina se mejora pues con una dieta rica en nutrientes, con un déficit calórico, mejorando tu composición corporal y entrenando. Entrenamiento tanto de fuerza como moverse, como mantenerse activos. Así que este, yo el consejo que te diría es que yo exactamente no sé qué estás haciendo, pero, pero pienso que la mejor receta aquí es ponerte en un déficit calórico, ponerte una cantidad de carbohidratos moderada, ni alta ni baja y regularte con las grasas en unos, en unos rangos óptimos. Porque yo, por ejemplo, con la ingesta de grasas a veces veo, por ejemplo, yo qué sé, irte más de 1,5 gramos de grasa por kilogramo de peso corporal, yo no le veo ningún sentido. ¿Me explico? Por tanto, a partir de ahí regular, aunque las mujeres funcionen un poquito mejor con grasas, vale, sí, pero tampoco no hay necesidad de irte más alto que ese 1,5 gramos de grasas por kilogramo de peso corporal. ¿Qué opinas? Es que me parece muy interesante, es que justamente lo que dices tú, o sea, si nosotros estamos quitando el regular esas glucemias y le quitamos de repente todo, a lo mejor no es lo interesante. Incluso te diría, si esta persona si está con una tumba metabólica, como se puede decir, estancada totalmente, es que le diría que no haga ni déficit, que mejor haga un mantenimiento calórico y ahí ya van a comenzar a bajar. Eso es. Van a mejorar el metabolismo, entonces, es delicado. Mira, justo aquí preguntan, que yo estoy leyendo alguna de, que por aquí, ¿a qué puede ser debido un paciente con ferritina baja y con la sideremia alta? Bueno, eh, sí, se puede, se puede, es decir, no, son, a ver, hay que, hay que matizar un par de cosas. Pensad que la ferritina es la reserva de hierro, ¿vale? Esto es muy importante. Es decir, la ferritina, para saberla interpretar bien, hay que tener claro dos cosas. La primera es que la ferritina es la reserva de hierro, es decir, es tu depósito. Y luego, como segundo parámetro, hay que tener en cuenta que la ferritina es un reactante de fase aguda. ¿Eso qué significa? Que en procesos inflamatorios, el que sea, se puede ver elevada. Por tanto, muchas veces yo para valorar una anemia, no, es decir, la ferritina hay que mirarla, obviamente, pero a mí lo que me gusta mucho mirar es el índice de saturación de transferrina, ¿vale? Que es básicamente el receptor que recibe el transportador del hierro si está saturado o no está saturado. Si tú sabes que ese receptor no está saturado, habrá anemia. Es que es así. No hay más. Por tanto, yo que te diría que en el caso que tú tienes se puede, o sea, no hay ninguna, no es que sea nada raro, pero me gustaría ver otros valores para poderte dar una mayor indicación. Interesantísimo, interesantísimo porque lo preguntaba aquí y decías que nadie me contesta y tal, normalmente, y es interesante. Mira, justo me preguntan, hola, hace poco he leído el libro de Cerebro de Pan, ¿y qué opináis sobre los carbohidratos y su daño? ¿Tú lo has leído? No, gracias a Dios no, porque ya veo por dónde va. Sí, a ver, el permúter, el doctor permúter es un poco, para sacar un libro, un libro realmente hay que vender un poco la moto. Es como decir, tiene la cetogénica lo que íbamos, pues decir, tiene muchos beneficios de lo que hablábamos, epilepsias, trastornos como puede ser, déficit de atención incluso, Parkinson, etcétera. Entonces, ¿yo qué puedo decir si vendo un libro con dieta cetogénica? Pues decir que funciona para todos y que hace magia y que tal, y que incluso cura el cáncer, que a ver, que hay tratamientos con cáncer, obviamente, bajos en hidratos y con proteína, pues es interesante, pero no voy a vender la moto. ¿Qué sucede con Pellmutter? Pellmutter vendo un libro, el cual se ha vendido muchísimo, Cerebro de Pan, y luego el otro libro, y lo que hace es exagerar, no es verdad que los hidratos de carbono hagan ese daño, sí que es verdad que te hinchas al azúcar y te hinchas a, bueno, harinas de trigo, refinadas, con alto índice de glucémico, obviamente vas a provocar mucha patología, vas a provocar inflamación, vas a provocar todo lo que él recomienda, todo lo que él dice, pero de tomar un hidrato de carbono regular, con fibra, que puede ser alto en verduras, vitaminas, minerales, a tomarte azúcar por hidro, hay mucha diferencia, solo que él lo mete todo un poco en un saco. Pero yo no pienso completamente igual que él, yo no pienso para nada igual que él, porque es un poco, bueno, lo que hace es que vendas un libro, o sea, realmente armar un poco y exagerarlo, ¿no? Vamos a empezar aquí, a ver, mira, justo decían esto, yo creo que se ha contestado un poco con lo que hemos dicho antes, el centro de Génica Deporte puede tener su cabida, desde mi punto de vista, para cargas y descargas, una pick quick en culturismo, una descarga en boxeo, para dar un peso, etc., para vaciar los depósitos de glucógeno, pero para, depende de que deportes, obviamente, no tienen tanta cabida, o sí que puede tener cabida, pero vas a mermar tu rendimiento. Lo de siempre, y ese sereno no recomienda la hidroacidogénica, tú siempre lo dices, hay muchos estudios, hay un par de estudios con Remo, ¿no? Sí. Que recomiendan hidroacidogénica y que no se le mejora. Claro, exacto, pero son estudios que, además, me hace mucha gracia, porque luego cuando te vas a leer bien el estudio y vas a la metodología, ves que, o sea, los resultados que los sacan los sacan de dos sujetos que son outliers, es decir, que no siguen la norma, ¿vale? O sea, el estudio, cuando te metes dentro y dices, buah, este estudio no hay por dónde pillarlo. Mira, chicos, yo lo digo siempre, que muchas veces, o sea, yo, Alex, no sabe, a mí, yo rendimiento deportivo, rendimiento deportivo lo asocio con carbohidratos, así de claro. Y para que me digas, hostia, Antel, ¿por qué dices eso? Pues mira, esto es muy fácil, te vas a las guías principales de referencia sobre sustancias que aumentan el rendimiento deportivo, sustancias legales, ¿eh? ¿Y qué te vas a encontrar en primer lugar? Carbohidratos. ¡Punto! Es que aquí puedo terminar la discusión. Es que en cualquier deporte, chicos, en cualquier deporte necesitas carbohidratos. Es decir, luego, como muy bien ha dicho Alex, puedes hacer cargas y descargas, puedes ajustar con cosas, luego cada atleta es un mundo y demás. Exacto. Pero a largo plazo, para el rendimiento deportivo, necesitáis carbohidratos. Es que 100%, así de claro. Totalmente, totalmente. Es que a ver, es que es eso, si con una herramienta menos, igualmente se puede decir, que hay gente que lo dice, sí, sí, yo tomo MCT, que no pasa por la enzima pancreá, o sea, le pasa, etcétera. Sí, pero es que a partir de 4 gramos de MCT laxamos, recordadlo. Entonces, si queréis llegar a más de 40 gramos, porque el depósito de glucógeno van a ser 60 gramos por hora de absorción máxima, con MCT lo vamos a laxar, entonces, ahí depende de cada uno. Y yo luego podría ir un poco a la zona en esta otra pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos realizar una buena dieta cetogénica? Si tienes que realizar una dieta cetogénica, pues para eso, para una dieta escandinava, para cargar glucógeno, etcétera. Aporta 60 gramos, que no te falte vitaminas y minerales, incluso te diría que refuerzas con algún multivitaminico-multimineral, pues seguro que se va a ver implicado ahí en esa deficiencia. Y obviamente no altan proteínas, que a partir de un exceso, por ejemplo, podríamos decir 2-3 gramos a largo plazo, tampoco tendría mucho beneficio, podríamos ir hasta 2 y medio, metamos grasas y grasas de buena calidad, porque ya sabes que vemos muchas dietas cetogénicas con grasas de mala calidad, fritos, etcétera, entonces eso no es lo recomendable. Entonces sería una buena manera de realizarla, pero vamos, que creo que es un poco... Preguntan aquí, ¿qué opción es más saludable en relación a los probióticos? Esquir, que es como un queso fresco, yogur, kéfir o yogur natural. Yo creo que es fácil, ¿no? Sí, es muy fácil. En orden, el que menos es el queso, luego el yogur y luego el kéfir, por probióticos, es el que más lleva. Eso es, eso es. O sea, ahí no hay mucho y si obviamente tenemos una intolerancia, pues podemos tirar con un kéfir de agua o kéfir de... El hipotiroidismo es un problema muy grave si no tiene tratamiento. Obviamente, yo creo que esto es... Claro que sí. Hombre, claro, tienes que buscar un tratamiento, compañero. Te falta una hormona, te tienen que dar la hormona, así de fácil. O si no has cuidado la alimentación, intenta cuidarla, aporta cosas que puede ayudar, lo que hablábamos siempre, selenio, magnesio, yo creo que puede ser un top, igual que el yo de la tirosina, intenta meter alimentos para mejorar esa función hormonal, que ahí sí que se recomienda, cuando hay algunas pequeñas fijaciones de la hormona tiroidea, una dieta que un poco senta menos de trigo, gluten, desinflamarla, alivio de lácteos, sobre todo legumbres, hay un poco la corriente a favor y la corriente en contra, yo soy de la corriente en contra en ese momento de tratamiento y vamos a potenciar sobre todo la vitamina D, la vitamina D, otro top, que no sé si habrán notado, pero me estoy intentando poner un poco más moreno que tú. Te estoy viendo, ¿eh? Llevo tres días que digo, venga, me voy con el perro, como con la gargantija. Qué grande. ¿Qué pautas podemos seguir para poder identificar y leer un estudio científico de calidad? ¿Dónde puedo encontrar info? Uf, uf, uf. Ahí, mira, mira, compañero, yo te voy a decir una cosa, yo llevo ocho años de mi vida estudiando para poderlo hacer con criterio. Y ahora... Me sorprende. Exacto. Y una, aún a veces te tragas mocos, que digo yo, de decir, esto me lo he comido y no lo he sabido ver. Y dos, que ahora pienso que estoy empezando a interpretar muy bien los estudios, pero es una tarea ardua. Yo decirte que la guía que utilizamos los científicos para interpretar estudios se llama CONSORT. C-O-N-S-O-R-T, ¿vale? Tienes un documento, pones CONSORT, interpretación de artículos, te saldrá en Google y ahí podrás ver un poco la complejidad que hay de eso. Pero yo no sabría por dónde empezar, Alex. A ver, yo primero tengo que decir que yo llevo, ahora espero que podamos exponer la tesis, pero llevo cinco años de tesis, que realmente la tesis lo que haces es aprender a interpretar estudios y a plantearlos tú. Son cinco años de estudios con seminarios cada semana, etcétera. Entonces, no es algo que aprendas el día de mañana. Bueno, creo que tú y yo estaremos de acuerdo, que hemos hablado muchas veces en común de él, es Mailan. Mailan es una persona que interpreta los estudios, Mailan Fontes. O sea, interpreta los estudios como tiene que ser perfectamente y te explica el por qué. La revista Natis, que la tenemos los dos, que estoy suscrito, te lo explica todo muy bien y te explica el por qué. Entonces, puedes ir aprendiendo si tuvieras que leer de alguna persona, aparte del manual que ha dicho Antel, pues creo que esa puede ser la buena opción. Y realmente, yo, por ejemplo, cuando le doy un estudio, lo explico, intento explicarlo. Entonces, seguir a gente de redes sociales que pueda explicar eso. Pero os pongo un ejemplo. Un estudio no se puede interpretar en diez minutos. O sea, yo cuando te mando un estudio a ti, sobre todo con el coronavirus, te mando un estudio y estamos, ¿qué? Estamos media hora, una hora leyendo el estudio para poder decirlo. Muy bien, muy mal. Es complicado, es complicado. Pero ya te digo, te va a seguir la guía de Antel y realmente es leer, 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 comparar, buscar donde hay un conflicto de interés, donde la conclusión, lo que decíamos antes, lo del remo, te dice que dos personas o te estudian un estudio, te hacen un estudio y te dicen que es respondedor una persona y te hablan con el que es respondedor, que no es una persona común, que el suplemento funciona. Entonces, es complicado, es complicado. Ehh, eh, 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 batata, arroz integral y calabaza, es una pasada. Sí, pues sí, sí que lo son. A mí me encanta la pasada. Para salir del ayuno a media mañana, me cuadrarían. Dime, 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 dime. Aquí está habiendo una chica que nos pregunta vitamina D baja y anemia con ferritina baja. Típico, típico. Esto lo vemos muchísimo y especialmente en chicas. O sea, esto es tipiquísimo. Bueno, vitamina D, yo he estado, ahora llevo unos días machacando bastante sobre la vitamina D, importantísimo. Sí que es verdad que, o sea, en la medicina, si vas en la seguridad social, es un parámetro que te miran poco, ¿no? Porque es como un plan de, bah, o sea... Todo el mundo está abajo, ¿para qué vamos a mirarlo? Exacto, exacto. En verdad, todo el mundo tiene déficit porque tengo que mirarlo. Y a mí esto me parece muy reduccionista y muy simplista, cuando sobre todo vemos que la vitamina D tiene tantísimas funciones y tan importantes en el organismo. Ahora, ¿qué se ve? Se ve que muchos pacientes que están en urgencias, que llegan por infección por COVID y pasan y van evolucionando mal, pues están viendo incluso relaciones de que estos pacientes tienen niveles bajos de vitamina D, ¿vale? ¿Esto significa que niveles bajos de vitamina D te hagan más propenso a tener COVID? No. Esto significa que la vitamina D cumple un papel fundamental en tu sistema inmune, ¿vale? Entre otras funciones, ¿eh? Pero en el sistema inmune es básico. Y por tanto, yo pienso que como salud general, independientemente de que haya COVID o que no haya COVID, necesitas tener unos niveles de vitamina D en el rango normal. Es que no hace falta estar muy altos. Eso es, eso es, eso es. Y ya está, o sea, que estén en el rango normal y tal. Es que es lo que hay. Y luego también quiero así dos apuntes. Deciros que también a nivel hormonal, como ha dicho Alex, es vital la vitamina D, vital. Y luego también a todos los que, bueno, todos los que hacéis deporte y demás, correctos niveles de vitamina D se asocian a un mayor rendimiento deportivo. Aumento de masa muscular. Eso es, eso es. Y aún no hay muchísima evidencia de esto, ¿vale? Pero sí que se ve que está claro que los atletas que tienen buenos niveles responden mejor al entrenamiento. Y el tema de la ferritina baja, en tu caso, no hay mucha duda, ferritina baja, primer marcador, pues ahí tener una anemia. Correctísimo. Qué interesante es que de vitamina D, hay estudios algo limitados en el tema de vitamina D, estatus de vitamina D y mejora de la fuerza del tronco superior, del tronco inferior, de disminución de la masa grasa, aumento de la masa muscular y todo esto, hay un montón de estudios de vitamina D y lo que decimos siempre, lo llamamos vitamina D porque se llama así, pero tiene más función hormonal, ¿no? Como decías tú claramente, que de vitamínico. Eso es. Para salir del ayuno a media mañana, ¿me cuadraría en el trabajo qué podría llevar para comer rápido y que al mediodía entreno fuerza antes de comer? A ver, si tienes una digestión complicada, yo diría más bien tirar hidratos de carbono, que es lo más fácil digestivamente, pero si vas a entrenar, yo aportaría, sobre todo y van a pasar horas hasta el entreno, grasitas y sobre todo un aporte de proteínas, yo lo considero, vamos, lo más importante, ¿no? Quizá. Sí, sí, sí. A mí lo único que, bueno, a mí lo que me preocupa mucho de los atletas que llevo es cuando hay las comidas muy cerca de los entrenamientos, porque lo que no queremos es que estés haciendo la digestión. Mientras entrenas, esto no lo queremos. O sea, esto es algo que no queremos. Por tanto, yo doy a veces, dependiendo de cada caso, distintas soluciones. Si tú puedes comer, a mí me gusta que el atleta haya comido incluso una hora y media, dos antes del entreno, ¿vale? Mínimo, mínimo. Prefiero que el atleta vaya con el estómago un poco vacío que no lleno, porque si no, vosotros pensad que tenemos una cantidad de sangre determinada en el organismo. Si tú estás haciendo la digestión, está yendo sangre al estómago y a todo el sistema digestivo. Si además estás haciendo ejercicio, hay una sangre que se tiene que ir a los músculos y, por tanto, ¿qué pasa? Que no estás haciendo ni una cosa bien ni la otra. Es decir, en el gimnasio estarás sin congestión, con mal rendimiento y te notarás pesado, con una mala digestión y demás. Por eso es tan importante optimizar los tempos. En tu caso, ¿qué te diría? Que lo ajustes. Si tú, antes de dos horas del entreno, no puedes comer por lo que sea, porque a mí a veces me pasa que trabajo en un hospital y no puedo comer por lo que sea, lo que me gusta a mí aportar es, como muy bien ha dicho Alex, grasas. Yo intentaría grasas, proteína, pero yo especialmente también metería los carbohidratos, ¿vale? Yo sí que acostumbro, cuando tengo muy poco tiempo, intento meter ciclodextrinas o bitargo con proteína. Intento que la proteína, si no es un peptopro o un hidrolizado, pues que sea un aislado, pero sí que es muy importante el tema de los carbohidratos, de intentar meter ciclodextrina o bitargo. Sí, sí, sí. Y si no, lo fácil, lo que has dicho, o sea, o metemos la proteína o metes un queso fresco o unos frutos secos mezclados y un poquito de avena en el queso o unas tortitas de arroz que tienen una insolución abdominal, o sea, y tanto. Hace una pregunta interesante que es, ¿se puede bajar la grasa abdominal estando ya con problemas de retirada de regla? Es interesantísimo, ¿eh? Porque en la retirada de regla viene tan directo y más, creo, es una mujer por la foto, viene tan dado por hecho cuando metemos, o sea, tú piensas en el cuerpo, mayoría, generalizo mucho, mayoría de las retiradas de reglas vienen a ser amenorreas hipotarámicas, ¿vale? La gran mayoría, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos un estrés en el cual el cuerpo empieza a priorizar y empieza a decir, ¿para qué voy a tener una regla? ¿Para qué voy a perder sangre? ¿Voy a tener una menstruación? Para procrear, si tengo otros estreses en el cuerpo, voy a solucionar, o sea, voy a priorizar, y lo decimos, o sea, hay cosas y entonces no vamos a priorizar lo que es secundario, entonces, procrear. Entonces, si nosotros tenemos un estrés y le metemos una dieta muy baja en calorías, otro estrés, vamos metiendo estreses en el cuerpo, en lo cual el cuerpo, ya te digo yo, que no va a volver a venir la regla, ¿por qué? Porque va a estar estresado, entonces vamos a bajar ese estrés. Ese estrés, ¿cómo se disminuye? Una dieta normocalórica, incluso en retiradas de regla, yo soy más partidario de una hipercalórica, demente, y ahí sí que meteríamos una dieta un poco rica en grasas, que sería de las excepciones que yo te iba a decir antes, de dietas más altas quizás de 1,5 incluso de grasa, porque ahí necesitamos meter un entorno totalmente antifamatorio, alto en omega 3 y omega 9, bajo en omega 6 a poder ser, excepción de la onagra, pero tenemos que tener una dieta altísima, en grasas, y yo hipocalórica ahí no la recomendaría, no la recomendaría para nada, porque después de una retirada de regla, ahí sí que vienen posibles anemias, posibles hipotiroidismos, posibles infertilidades, entonces, problemas óseos, entonces, yo no me la juego, ¿qué opinas tú? 100%, no, 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 muy de acuerdo, muy de acuerdo, lo único, yo siempre lo digo, que en el tema de recuperar la regla, a mí sí que es verdad que puedo subir un poco más las grasas, pero tampoco me gusta dejar los hidratos bajos por... Correcto, importantísimo. Exacto, es que es como ese pequeño, yo digo ahí, hacer de cocinitas, ¿sabes? De intentar ajustar las dos cosas porque también necesitas, o sea, una parte, una parte de las amenorreas hipotalámicas y demás, yo lo he visto, o sea, poner carbohidratos y ¡pam! O sea, increíble. Es que amenorreas hipotalámicas y hipotiroidismo también va un poco de la mano muchas veces, entonces... Es que es eso, ese eje hormonal y tanto de tiroides como eje gonadal y demás, es que es clave, es clave eso. Totalmente. Mira, aquí preguntan, y esto rápido, equipo médico con nutricionista especializado en patologías digestivas. Se me ocurren tres, en mi caso yo trato patologías digestivas, si no Blanca de Madrid y si no Antonio, Antonio con Rubén, Antonio con que va al fitness. Además, aquí tenemos a Tony Hernández, que nos manda un abrazo, que es que lo estoy viendo ahora. Mira, pues no lo he hecho en el opósito, ¿eh? No lo he hecho en el opósito, ya me apagarás, Tony. Pero vamos, son los tres que diría siempre. A ver, ¿por qué nadie sabe explicar lo de la cintura y cadera en hombres? Esto, señorita Grace, específica un poco, supongo que puede ser la relación cintura-cadera, el 0,80 para la patología cardiovascular, específica un poco, pero nos lo deja intrigados. Ostras, interesante. Puede haber una dieta baja en grasas, que es lo que vendría a ser la conclusión, dieta baja en grasas y haber una hipertrofia. Entonces, creo que se está cortando, ¿no? ¿Me oyes? Ahora. Ahora. A ver, que te oiga. No. No te oigo. Vale. ¿Me oís? Decidme si se oye, porfa. Decidme si se oye. ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Me oís? No se oye. Vale. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Vale. Vale, 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 vale. Estaba aumentando con Antelm, seguimos, ¿vale? ¿Ahora? ¿Ahora sí? Vale, sí, quita los gastos, no sé si sería por eso, pero es que Instagram está un poco rarito estos días, ¿eh? Es que tenemos Instagram saturado. Vale, decíamos eso, dieta baja en grasas, puede comprometer la hipertrofia. Yo sé lo que opino, que un balance inflamatorio con grasas, con pocas grasas o grasas de mala calidad, sí que puede llevar, obviamente, a una disminución del IGP-1, aunque tenemos que priorizarlo, dices tú, yo creo que son dos macronutientes que tendríamos que priorizar, hidrato de carbono, más dicho, sobre todo proteína, ¿no? Unidades estructurales. Pero las grasas son totalmente, vamos, espectaculares. Cien por cien, es decir, tú piensas que las grasas va a garantizar tu sistema hormonal y tu sistema hormonal es clave para, o sea, tanto para salud como para rendimiento deportivo, así que no lo puedes descuidar. Yo sé que es verdad que en hipertrofia sí que tendemos pues a obviar un poquito más las grasas y en periodos de déficit calórico intentamos quitar un poco más las grasas. Y ahí se nota la calidad de la hipertrofia, si sube tapado no se sube tapado, ¿eh? Porque un exceso de hidratos sí que va a llevar un problema. Eso es. Por tanto, hay que saber jugar. Yo, chicos, o sea, el rango que os recomiendo, así muy a grosso modo, ¿eh? Pero es entre 0,8 y 1,5 gramos de grasa por kilogramo de peso corporal. Ahí la gran mayoría de contextos os vais a ver identificados. Correctísimo. Antel, ya son mis 28, te dejamos tranquilo. Mil gracias. Recuerda, espérate, espérate un segundo. A ver, a ver. A ver qué me trae Alex. A ver. Tengo aquí la pizarrita. ¿Y tú tienes que venir? A ver, a ver cuándo tienes que venir. El martes de la semana que viene. Aquí estás. Antel, ojito. Ojito. Ahí voy a estar, chicos. Alex. Todo controlado. Muchas gracias por todo Antel, tío. A ti, a ti siempre, Alex. Un abrazo. Gracias, tío. Hasta luego. Pues, chicos, vamos a invitar a Miriam y le damos caña, ¿vale? Sí, cuando hablamos de kilo de peso corporal, normalmente hablamos más que el peso magro, hablamos de peso general. Muy buenas, señorita. Hola. Hola. Vamos a seguir contestando las cositas, ¿vale? Vale. Que una cosa. Dime. Lo que habéis comentado de las grasas y la hipertrofia, quería decir también algo más y es que en caso de, por ejemplo, un entrenamiento en el que te quedaras sin reservas de glucógeno, tener un buen aporte también de grasas que te ayude a no perder tu propia masa muscular también sería interesante. Porque, aparte de porcentajes muy bajos en grasa, en personas que tienen un tanto porciento muy bajito, ¿de dónde cogen las reservas? Del músculo. Entonces, tener ese aporte de grasas a veces nos vendría bien para gastarlas antes que perder masa muscular. Totalmente de acuerdo. Y, además, tenemos que tener en cuenta que la virilidad, la testosterona, se fabrica a través de las grasas, la mayoría, a través del colesterol y ácidos grasos. Entonces, si limitamos una cosa y limitamos la otra, tampoco queremos ir por los suelos, sin energía, etc. Entonces, yo creo que tienen mucha importancia. Es que el problema es cuando decimos, dieta sin grasas, dieta sin hidratos o dieta… Cuando quitamos algún macronutriente durante un tiempo muy prolongado. No tenemos que olvidar eso. Pues, vamos a seguir con las preguntitas y luego iremos leyendo el chat cuando se vayan acabando las preguntas, ¿eh? Pero intentar ponerlo por las preguntas porque así lo podemos enseñar a la gente, puede salir en pequeñito y quedar más bien explicado, ¿vale? Hoy estoy con malestar y ansiedad. ¿Entreno igual o mejor descanso? Y lo dejo para mañana. Yo utilizaría siempre el ejercicio físico como terapia para desahogarte. Y no solo eso, sino que creamos ciertas hormonas que nos hacen sentir mejor con nosotros mismos y con lo que hacemos. Aparte, ese tiempo que te estás dedicando a ti mismo o a ti misma, no sé si es una chica, te lo vas a agradecer después. Entonces, obviamente… Yo creo que eso es importante. Obviamente, si estamos con malestar, no te voy a hacer un hit con barpees y como decís tú el domingo, ¿vale? Porque acabas sudando y echas la fota y todo. Pero en hacer entrenamiento yo creo que sí. O sea, el tema de cómo es calidad, dopamina… Simplemente actividad física, ¿no? El simple hecho de moverte. O sea, no hace falta ponerte lo que dices, hacer pesas porque te sientes en un pequeño malestar. Pues hacer un ratito de bici, andar un ratito por casa… Cualquier cosa que te anime también y te quite esa ansiedad. Totalmente. Buenas, buenas. ¿Qué saben ustedes de la creatina en ambientes líquidos después de dos minutos deja de ser… Espera. Deja de ser estable. Obviamente, igual que la proteína. Cuando tomamos una proteína y la tomamos disuelta en agua, se empieza a descomponer. Sobre todo los compuestos azufrados. Sí que es verdad que la creatina en formato líquido también tiene una baja biodisponibilidad y se acaba degradando. Con lo cual, tomar creatina líquida, cuando decimos líquida, no es que la tomes tú líquida, sino que esté diluida durante un rato, no dos minutos. Creo que los estudios son más de cinco o ocho minutos. No sería lo más recomendable. Sí, hay una parte de ahí de limitación. No, es que solo hace falta ver cómo viene siempre el suplemento. Correcto. Casi nunca se ve en líquido. No. Casi nunca. Llevo sin regla más de seis meses y el hierro lo tengo bien. ¿Qué puede ser o qué puedo hacer? Yo diré muy rápido. El hierro no tiene nada que ver. Porque si no estás teniendo la menstruación, no estás perdiendo tan poco sangre. Es que normalmente saldría incluso el hierro alto, ¿no? Pero que el hierro lo tengas bien no quiere decir nada. Yo creo que igual, porque cuando tú tienes menos hierro, tienes más absorción de hierro, porque tu cuerpo por sí solo necesita más y todo lo contrario, cuando tienes mucho, absorbes menos. Es una menorrea, obviamente que es una menorrea, pero habría que ver la causa de esta menorrea. Obviamente ir a un ginecólogo que te haga ciertas pruebas o análisis o te mire a ver de qué puede ser debida. Y si no, mirar si realmente estás teniendo una baja ingesta calórica, te estás pasando con el ejercicio físico, llevas una época muy estresada con exámenes, con trabajos, con, no sé, has tenido un principio de depresión. Es que hay tantos factores que influyen en la regla que ahora mismo puede ser cualquier cosa. Entonces, analizar un poco si los parámetros globales a nivel de médicos están bien, mirar si es una menorrea hipotalámica. Correcto. Y es muy importante, pues son seis meses ya. O sea que lo interesante es que es con un nutricionista ya y al ginecólogo correcto. Preguntaban eritritol o xiritol y por qué. Yo soy más de eritritol por la osmoralidad que es. Dan menos efectos secundarios como polialcohol, pero tendrían a ser los dos a mejor muy similares, ¿no? Son los dos polialcoles, si te pasas, te pueden sentar mal a la barriga, hincharte, tener distensión abdominal, gases y demás, o hasta laxar si te pasas de cantidad. Sí que es verdad que en recetas a mí me gusta mucho más utilizar este tipo de endulzantes porque la stevia sabemos que es más amarga y hay en recetas que no acaba de quedar bien cuando necesitas un endulzante sobre todo en polvo. No obstante, entre esos dos yo realmente, como los utilizo para cocinar, me daría igual uno. Me daría... Son polialcoles, no... Opinión sobre el glucolante isomaltosa. La isomaltosa son dos glucosas unidas simplemente y es interesante más que como glucolante como hidrato de carbono de absorción rápida relativamente en Endurance, que es donde más se conoce. Como glucolante, realmente estás metiendo como si fuera un glucolante o una maltodestina como si fuera un azúcar o una miel. Estás metiendo realmente lo mismo. Con lo cual, como glucolante yo no encuentro mucho beneficio. Vamos a hablar de stevia y... Como decía Miriam, de polialcoles. Tampoco lo he visto en Endurance. En Endurance se encuentra algo, pero suele ir muchas veces con palatinosa o con algún tipo de cicloestrina porque no es un índice glucémico muy elevado, pero yo digo, como glucolante yo sí que es como tú dices. Consejos para mejorar la absorción de la vitamina D. Tomar el sol, ¿no? Lo que estoy andando a hacer estos días, estamos intentando hacer, que Miriam ya también estaba un poco lorcito. Luego, obviamente, alimentos altos en vitamina D cuesta encontrar, ¿vale? Sobre todo el pescado azul, con una toma de 2-3 días de pescado azul realmente estaríamos ya llegando a una buena dosis de vitamina D y serían los alimentos que más altos están en vitamina D. También los lácteos enteros, porque la vitamina D está con la grasa, también sería una buena opción. Pero si tienes una exposición lumínica de media hora más o menos al día, o un poquito menos, pero tú estás metiendo pescado azul unas 3 veces a la semana, ya sería suficiente para tener una buena absorción de vitamina D. Pero también no ponerte crema cuando tomas el sol y no tomarla a través de la ventana, también mejoraría esta absorción de vitamina D. Correctísima. Miki, justo me lo han comentado en los mensajes de las publicaciones, y justo le he contestado. Alcetina y decarnitina y eletirosina en ayunas, y para pre-entrenos se entrenan ayunas. Amigo, si no tienes problemas de hipotiroidismo, la tirosina tiene funcionalidad menos cero, entonces ahorrate el dinero, ¿vale? Y el acetil y el decarnitina, perfecto, como antioxidante, genial, para mejorar tu función cognitiva. Si vas a jugar ajedrez, ese es el deporte que vas a hacer, vas a entrenar ajedrez, perfecto, porque te va a ayudar al rendimiento cognitivo. Para la quema de grasas, el acetil y el decarnitina, la decarnitina de al trato, la decarnitina base, nada te va a funcionar, con lo cual, ahí sí que es el típico eslogan, shake your money, porque no te va a funcionar ninguno de los dos. No sé de dónde viene esto, me lo has preguntado varias veces, pero vamos, cero por ciento. Piensa que la carnitina es el transportador, o sea, no está ayudándote a quemar más grasas, y es la función que estás buscando en este tipo de suplementación para entrenar en ayunas. Antes que tomar este tipo de suplementación, lo que decía el Alex el otro día, y que también lo recomiendo, sería tomarse, o a lo mejor unos aminoácidos, para no perder masa muscular durante este entrenamiento. O un café, ¿no? Pero directamente, nada, o sea, entrena, pero antes de descuenta, haber hecho una ingesta suficiente y bien rica en hidratos de carbono en la comida anterior, o sea, hacer la cena. Correcto. A ver, yo, puede pensar la gente, trabajamos con process, yo te digo que tomes cirosina, que tomes lecarnitina, que tomes tribulus, y más dinero para mí, pero realmente tú el día de mañana vas a encontrar un estudio, quería que no funciona, como son los estudios que hay ahora, y me lo vas a plantar en la cara y me lo vas a decir, tú eres un falso. Entonces, yo lo que no quiero es eso. Entonces, antes de que te gastes el dinero, realmente, cómprate lo que quieras allí, y han sacado hasta colonias, van a sacar, o sea, cumple de cualquier cosa, unas gomas para entrenar, que te va a hacer mucha más función que eso, realmente, amigo. Soy bailarina de ballet y tengo menos rea. ¿Qué hacer? Qué típico esto, ¿eh? Estoy llevando justamente a una chica, ahora que me está bajando de grasa, con una dieta normocalórica, es profesora de ballet, y decirte, a ver, estarás con una menos rea, estarás con una ingesta, como comentaba Miriam el otro día, en su directo, con un aporte calórico muy bajo. Entonces, aporte calórico muy bajo, estrés de horas de entreno, bestias, amenorrea consecuente. Entonces, realmente consejos, una dieta normocalórica decente, decente, suficiente proteína, hidratos de carbono y grasa, como hablábamos, sin obviar ninguna. Intentar también descansar, porque es difícil este tema, ¿eh? Porque son personas que tienen que mantener este tanto porciento bajo, que les es beneficioso para realmente el deporte que están practicando y para la estética que necesitan presentar. Entonces, para evitar esta menorrea o no alargarla tanto, ingesta energética suficiente, intentar bajar el estrés en la medida posible, porque obviamente estrés va a haber porque estás entrenando muchísimas horas y te estás sometiendo a un estrés diario, no solo físico, sino también mental, pero intentar en la medida de lo posible, aumentar la ingesta de grasas, como bien has dicho, no olvidarnos de los carbohidratos y hacer así ante las dietas locas que hace el resto de gente, por favor. Comer suficiente es lo que se necesita. Realmente. Pregunta aquí Ardo, Dani, dice, ¿estáis uno al lado del otro? Seguramente, jajaja. Ojalá, ojalá, ojalá llegamos cuatro semanas sin vernos. Yo estoy en casa de mis padres y Miriam me está en casa de mis padres. Hasta agosto, que si todo esto va bien, tardaremos más en irnos a vivir juntos. De momento estamos los dos echándonos de menos, vamos. Esto será el primer dato que nos estamos viendo. Ojalá lo quiéramos. ¿Cuántos litros aconsejas al día de agua? La regla del litro cada 20 kilos de peso corporal, ¿vale? Y ahí sí que iríamos un poco, obviamente, no obesidad no se recomendaría, sino más bien un kilo por cada 20 kilos de masa muscular. Eso significa, más o menos, pesas unos 60 kilos, tienes unos 50 kilos de masa muscular, dos litros y medio mínimo al cabo del día. ¿Tú qué regla utilizas normalmente? También, pero también te diría que depende de la ingesta calórica. Personas que comen muchísima más cantidad, habría que calcular también el agua que ingieren. Pero también una regla muy sencilla y es, ¿tienes sed? Si tienes sed, bebe agua, ¿no? Hay personas que dicen, es que bebo muchísima agua ya, pero si realmente tienes sed y el cuerpo te lo está pidiendo, bebe, no pasa nada. Y tengamos en cuenta que hay veces gente que se hincha agua, esta agua es ácida con pH ácido y mineralización muy baja y recordemos que un agua con un pH bajo y una mineralización débil se arrastra los minerales y tienen más sed. Entonces, hidratar con un agua en mineralización normal, no os digo que toméis una sola de cabras, que no tiene utilidad ninguna, a menos que sea obviamente para una... Bueno, si se quiere, porque tampoco está un poco en discusión para los bebés, pero no agua en mineralización débil y es que venga con un pH ácido. Bueno, yo os digo las aguas con pH más ácido. Bezoia y bronchales, que son las más comunes, ¿vale? Interesante. ¿Qué proteínas recomendáis de Procis o de alguna otra marca similar? Jandré, te leeré, ponnos el tipo de proteína, porque hay hironizadas que pueden ser muy interesantes para eso, para intolerantes adaptos, como hablábamos el otro día, aislados, de suero, caseínas... Entonces, especificanos un poco, intentaremos leer. Las proteínas de Procis son bastante económicas, eso es lo bueno, o sea, que una isolada que es más limpia realmente te sale bastante económica. Hay una que creo que es la Premium, que está bastante bien. Después, depende, porque si buscas también una vegana, también hay una vegana Premium que está muy bien. Si te gusta más la de soja, la de soja, realmente yo tiraría más por ahí, más una hidrolizada o una isolada que es más limpita, limpita me refiero a más bajita en hidratos de carbono y, por lo tanto, más bajita en la soja y normalmente suele sentar mejor. Por ejemplo, una de las que tomo yo post es esta, es la nativa, pero es la pure, pure nativ, que es la que trae glucosos exterior. Un ejemplo. También está la natural. Mucha gente me dice que esa, el sabor es muy difícil. Claro, a ver, a ver, claro, es igual que la orgánica, orgánica no lleva adulcorante, que es la que recomiendo normalmente también, y la orgánica, hasta yo te lo dije a ti, que la de chocolate era muy difícil de tomársela. ¿Por qué? Porque eso es tu masa de amilopectina y la orgánica no te lleva ninguna adulcorante, te lleva el baobá. Entonces, son difíciles, pero realmente yo prefiero acostumbrarnos al cuerpo y esta mezclada con la amilopectina, pues bueno, tampoco disfrutas el batido, pero es que yo, que disfruten el batido, sabes como, que yo me puedo tomar cualquier cosa. O sea que, me encuentro muy apático, no sé si es porque he bajado las grasas, de cidicalórico o bajo en grasas, totalmente relacionado y tanto. Si tomas mucha proteína y bebes suficiente agua, no fastidias el hígado, ¿no? Ahí tenemos que predicar la calidad de la proteína, quizá, ¿no? ¿Y cuánta? ¿Cuánto es mucho? ¿Y qué tipo de deporte haces? Porque si tú, por ejemplo, haces entreno de fuerza, comes bastante proteína, bebes suficiente agua, ¿cuánto es mucha? ¿Sabes? Si estás en, yo qué sé, dos y medio, tres, pero haces un entrenamiento de fuerza muy intenso, seguramente esa proteína la vas a necesitar. Entonces, si estás tomando grandes dosis de proteína sentado en tu sofá, a lo mejor no es lo adecuado. Obviamente. Descargar de cafeína lo recomendáis, yo totalmente. ¿Tú qué piensas? Que también, pero es muy difícil. Es muy complicado esto. Sí, eso sí, no te voy a quitar la ropa. jugar un partido de fútbol en ayunas. Dime. Que están preguntando si la proteína hidrolizada es sin lactosa. No es sin lactosa, pero realmente de las proteínas, si miramos una concentrada, una isolada, una hidrolizada, la hidrolizada sería la que estaría más bajita en lactosa. También, yo al menos cuando busco una proteína intento que lleve enzimas digestivas para que te siente aún mejor. porque lleva lactasa y te va a ayudar a digerir la lactosa. Entonces, si eres intolerante a la lactosa, una proteína seguramente hidrolizada y con enzimas digestivas no tiene por qué sentarte mal. Ahora bien, si tienes una intolerancia muy grande o tienes alergia a la proteína de vaca, sí que no sería lo recomendado. Correcto, y recordemos que aunque tengamos una buena digestión de la lactosa, como aumenta Miriam, en el momento de la actividad física, después, hay un aumento del almohanecimiento y también, bueno, hay una bajada en el almohanecimiento porque se activa la actividad física y hay un aumento del cortisol que se acidifica mucho el pH. Por eso, cuando hacemos actividades muy fuertes, luego laxamos y vamos al labo. Entonces, si metemos unas enzimas digestivas para digerir algo que ya normalmente aunque digeramos bien, pues ayudamos un poquito. Por eso, las enzimas digestivas ahí tienen muy buena utilidad, muy buena utilidad igual que las proteínas, a lo mejor con glutamina. ¿Recomiendan por qué la taurina y cafeína hacen tanto efecto las dos mezcladas? La taurina vendría a ser un altavoz, tú tienes el móvil con música y tú si pones un altavoz se va a ir mucho más alto la música. Entonces, la taurina realmente es un neurofacilitador. Tanto la relajación como la melatonina o 5-HTP o el magnesio como la estimulación es lo que va a llevar a que se amplíe con la taurina. Esto me hacía mucha gracia porque la taurina los padres y madres lo ven como un estimulante y realmente no es un aminoácido es un aminoácido y cuando lo veían en ciertos preparados de leche para bebés se alarmaban y es un aminoácido tranquilo. Pregunta típica. ¿La nata para cocinar de vez en cuando es una grasa saludable? Contesta. ¿Por qué me lo dejas a mí? A ver. A ver, yo te voy a decir una cosa. A mí me sorprendió una cosa y es que yo no sabía lo estoy viendo ahora en calidad de gestión en las clases de la uni que la mayoría de lácteos los desnatan todos y luego le añaden la nata. Porque es una manera mejor de pasar, bueno, de hacer un proceso único luego le añaden la nata y eso se ve en el control de fórmulas, ¿no? Para hacer los yogures lo hacen así. Correcto. Entonces, si lo quieren más cremoso aún y hacer un griego le añaden mucha más nata. Entonces, sí que es verdad que hay griegos que se libran de ahí, por ejemplo el de Lidl, está muy rico y no lleva nata. Simplemente es más cremoso porque tiene menos agua. Pero la gran mayoría es porque también supongo que le añadirán en polvo. Le añadirán leche. No, es que lo bueno es que es leche desnatada y luego los fermentos y cuajo. O fermento solo. Pues está bastante bien pues justamente, ya te digo, es lo único que se libran. Todos los demás es lo que dices tú. Y yo lo hago con la nata y eso puntualmente no va a tener ningún problema. Pero por ejemplo en un lácteo si puedes optar por la opción que no tiene la nata pues mejor. Pero para cocinar realmente, bueno, no sé. Y aparte, una cosa, ¿cuánta cantidad de nata vas a añadir? Porque si por ejemplo te haces, yo qué sé, una bechamel, para hacer algo, un postre o cualquier cosa que sea saludable y le pones poquita cantidad, realmente la cantidad que te acabas comiendo es muy baja. Entonces hay que mirar la proporción de ese alimento que estás añadiendo. ¿La nata es mala o no saludable? No, las grasas que tiene la nata es igual que las que puede tener un lácteo, ¿no? Pero la grasa está mucho más concentrada. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Para tomarla diaria en grandes cantidades? No, pero en una receta puntualmente no habría ningún tipo de problema. Y pensamos a lo mejor que esta persona dice hago mis galletas mejor con la nata o mi tarta tal y cual y dejo de comer las galletas que llevan aceite de girasol hasta arriba mejor refinado, azúcar entonces todo depende pero que puntualmente si tú tienes un organismo sano que está saludable y todo pues a lo mejor la nata es la preocupación más mínima de todas. Pero es como el otro día preparé la tarta de queso y llevaba nata, ¿vale? Y llevaba 200 mililitros de nata en toda la tarta. En un cuarto de tartita era nada. O sea, hay que mirar la proporción de todo en sí. Y ya está. Correcto. Sobre la deslada de cafeína preguntan cada cuánto y durante cuánto tiempo. Cada cuánto realmente se recomiendan los estándares 3-6 meses y se recomendaría al menos para resetear el sistema nervioso al menos 48 horas de no toma de estimulantes. Cuando digo no toma de estimulantes no toma de estimulantes como puede ser el té, el café, el chocolate, etc. Entonces, mientras serían en sobre todo 3 días, ¿vale? Y al menos cada 3 meses. También es verdad que te lo vas a notar. Llega un momento que te tomas 4 cafés y no te activas. Entonces, ahí hay que resetear un poco el mecanismo. Preguntan aquí, ¿jugar un partido de fútbol en ayunas afecta al rendimiento? Si es ayunas realmente sí que le va a afectar. También tendríamos que ver tu cena. Tu cena, realmente a lo mejor no estás en ayunas porque también es una cena brutal. Pero obviamente si tú no aportas una buena pauta, sobre todo, como hablamos con el tema de hidratos de carbono, tu herramienta, tu gasolina se va a ver afectada. Segurísimo. Y aparte, mi pregunta aquí sería ¿por qué quieres entrenar en ayunas? ¿No? A veces hay que mirar el objetivo y a veces cuando analizas el objetivo ves que pero no haría falta, ¿no? El entrenamiento en ayunas se ha estandarizado mucho y realmente cuando nosotros lo estudiamos en la universidad era se entrenan en ayunas las personas que hacen deportes como el trans y que de vez en cuando tienen que entrenar en ayunas para acostumbrar al cuerpo a utilizar otras reservas de energía que no sean los hidratos de carbono. Entonces, para metabólicamente hacerlo más rápida la energía a través de la grasa o a través de la proteína porque llega un momento en el que no te va a quedar ni glucógeno ni te va a quedar grasa y vas a tener que tirar de otras reservas. Entonces, en fútbol un entrenamiento normal una persona es que no le encuentro lógica entonces a lo mejor no haría falta porque sí que puede bajar el rendimiento. Correcto. Preguntan aquí ¿se puede tomar que la tiene todos los días o solo cuando entrenar? Interesante que se tome todos los días si no descargaríamos su absorción, ¿no? Entrenes o no entrenes cada día. Da igual que sea en ayunas o después de entrenar pero sí que es verdad que a diario por eso es mejor que la tengas en casa donde la veas que no que la lleves en la mochila de entrenamiento porque si te la tomas después del entrenamiento lo que va a pasar es que el día que no entrenes te la vas a dejar. Entonces, si cada día la ves yo por ejemplo me la tomo en ayunas porque yo cada día cuando bajo y me voy a preparar el desayuno me la tomo tal cual. Aquí pregunta Miki ¿sobstituir el post-entreno por un pre-entreno a base de proteínas y grasas y hidratos bajo un índice glucémico? Sí que hay en la proteína el único macronutriente sí que hay un poco un debate entre si se da post-entreno o pre-entreno es la misma absorción ¿por qué? Porque la proteína dura hasta 60 minutos en el riego sanguíneo. En hidratos y en grasas ya no es lo mismo porque si ponemos un hidrato y una proteína se absorbe durante 60 minutos y damos una grasa y damos un hidrato debajo del índice glucémico ¿qué significa? Que estaremos haciendo la digestión de esas grasas y de ese hidrato porque irá con fibra o sea, el índice glucémico medio durante el entrenamiento y como ha dicho Antel sangre que está en el estómago sangre que no está en el músculo congestionando es importantísimo eso estamos en cuenta ¿no Miriam? También claro si lo vas a tomar como habéis dicho antes muy cerca del entrenamiento a lo mejor no sería lo adecuado pero si realmente tu pre-entreno es tu desayuno vas a estar dos horas hasta que entrenas tomar este desayuno con hidratos de bajo índice glucémico una fuente de grasas una fuente de proteína lo veo un desayuno perfectísimo pero a mi mejor sí que meteríamos proteína post-entreno ¿no? entonces ah sí, sí, sí ah vale sustituir pero que yo creo eh yo daba por hecho que post-entreno iba a meter igualmente proteína vale, vale yo es que deducía en plan de en vez de post-entreno pre-entreno ¿no? pero puede ser las dos opciones yo te digo como se puede escribir tan poquito aquí dos preguntas muy interesantes tomando delcios una botellita al mes ¿haría falta más vitamina D extra mientras sigamos en casa que no me da el sol la pena en casa? pues Yanni todo depende ¿se ha cortado? ¿me has oído la pregunta? vale tomando delcios una botellita al mes ¿falta más vitamina D extra mientras sigamos en casa no me da el sol la pena tendríamos que ver cómo tienes la vitamina D en sangre pero la botellita delcios normalmente es una cantidad muy baja muy baja de vitamina D con lo cual intenta aportar dos mil en esta época dos mil miligramos ¿vale? o sea dos mil miligramos dos mil unidades internacionales de vitamina D por día si llegas con el botellita es perfecto si no intenta aportarlo y sobre todo vitamina D que tienes en sangre que dudo que esté muy alta ¿me oyes Miriam? ahora sí vale última pregunta cortamos pues ya son y 54 y tenemos que ir a aplaudir ¿puede afectar el ayuno intermitente en el periodo menstrual? ¿es bueno para nosotros? hace tiempo que hago ayuno de 16-8 a diario se me ha retrasado la regla bastantes días y no sé si será por eso a ver puede haber muchos factores bueno si está ordenando Miriam voy contestando vale ¿me has oído no? ¿me oyes? entre cortado algo del ayuno intermitente y la menstruación correcto contestaré y cortamos pues ya hay que cortar vale o sea que si aguanta se aguanta el interés yo te lo digo eh se aguanta el interés lo explico luego lo explicas tú yo no recomendaría mucho el ayuno intermitente por la limitación de horas de aporte calórico que podemos hacer porque había otra pregunta que decían mantenimiento calórico y pérdida de regla porque no recupero la regla con un mantenimiento calórico ahí se recomienda una dieta hipercalórica sobre todo aporte en grasas si el ayuno intermitente es compatible con tu superávit calórico adelante si te es cómodo pero lo que sería recomendable ahí es hacer un superávit y sobre todo intentar meter hidratos de carbono igual que las grasas que son primordiales para que te vuelva ese periodo menstrual importantísimo sobre todo disminuir el estrés actividad física relajación alguna ayuda de autógenos pero no sería la herramienta principal sino mejor con hábitos como base como base tú qué opinarías Miriam ¿me oyes? no he escuchado lo que has dicho pero vale pues bueno igualmente sí se me está escuchando sí yo sí vale pues a ver el problema que tiene el ayuno intermitente en este caso para el tema de la menorrea creo yo creo yo que es que cuando nosotros estamos en ayunas y estamos utilizando obviamente energía igualmente vamos a tirar de los depósitos de glucógeno tanto de que tenemos en el hígado como a nivel muscular ¿no? cuando pasan muchas horas y seguimos en ayunas vamos a tirar de los depósitos de grasas las chicas necesitamos grasas como bien han dicho para producir estas hormonas que necesitamos mucho tiempo en ayuno muchos días seguidos con una ingesta calórica muy baja una ingesta en grasas muy baja y encima tú estás gastando estas grasas puede puede porque a lo mejor hay gente que le funciona y le va bien puede ser que no te vaya bien y que te produzca esta menorrea o alargue esta menorrea totalmente pues bueno Miriam agradecerte el que habéis pasado por aquí y ojalá estuvieras en la habitación de al lado ojalá y bueno muchas gracias por todos los que habéis estado preguntando hemos sido una media de 100 personas que ha estado muy chulo y lo colgaré este vídeo lo colgaré como cada domingo y voy colgando los vídeos en Youtube y lo iré colgando ¿vale? o sea que muchas gracias por todo y vamos a aplaudir un poco a los sanitarios gracias Miriam todo el mundo aplaude de nada hasta luego guapa adiós adiós